Vamos ahora con más información en Chiapas. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, entregó acreditaciones, guías turísticos y cédulas del Registro Nacional de Turismo a empresas. En este sentido, el mandatario señaló que la actividad turística es primordial para el ingreso económico de miles de familias chapanecas y aprovechar los proyectos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de aumentar el número de visitantes a Chiapas. Además, el mandatario destacó que el estado también mejora su infraestructura vial y aérea. Tal es el caso de la ampliación del aeropuerto internacional Ángela Albino Corzo. Hoy se están entregando 61 acreditaciones como a los guías del turismo, que son personas muy preparadas, que conocen palmo a palmo nuestro territorio, este gran espacio que tenemos en nuestra entidad y que en cualquier lugar en el que caminemos y nos encontremos, vemos la belleza del estado de Chiapas.